Hola que tal amigos, TepalizalanTV, hoy se ha anunciado de forma oficial que Fire Emblem Shadow Dragon in the Blade of Light será lanzado en occidente en inglés por primera vez este 4 de diciembre a un precio de 6 dólares y sólo estará disponible para comprar hasta el final del 30 aniversario de la franquicia el 31 de marzo del 2021, la reserva ya está disponible en la Nintendo eShop, además este título también contará con una edición física Fire Emblem 30 Anniversary Edition que estará disponible al menos en américa a un precio de 49 dólares con 99 centavos y así llega este clásico juego de la famicom a switch en todo el mundo sin más los dejo con el anuncio disfrútenlo dos, chau, tresbestos, luches tour guardadar coaster, son魚, la utilizadores,rar un gem nur de cargar en Brosinal TV e sif credo que esta utilizando a la verdad foto de cargar, la NBA muy jugada Olaf, en el caso del 1, 2, 3, 2, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2 y 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 2,ani, neither mire o pertenback a jugar a 약 10 cube dreime estas citadillas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.